Hola, bienvenidos y bienvenidas a Contacto 60 Micro Noticias. Les informa Guido Toro, el día de hoy tenemos una información muy interesante de parte de la Comisión Nacional de Rehabilitación. Este informativo llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador. Brindamos soluciones de maquinaria y equipos de alta calidad. Craiza, teléfono 41022000, correo ventas arroba craiza punto com. Quizá recordarán que el año pasado la Comisión Nacional de Rehabilitación Regional Turrialba realizó varios reconocimientos a municipalidades de nuestra comunidad, entre ellos la de Oramuno, por dar cumplimiento a los derechos de las personas con discapacidad. A continuación les ofrecemos una entrevista con Doña Lidia Madriz, que es la rectora de esa entidad en Turrialba, y nos cuenta un poco sobre los planes que tiene su entidad para este año 2015. Muchas gracias por el espacio. El Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial para el 2015 tiene algunas áreas estratégicas en donde pretende dirigir sus acciones. Uno, principalmente con las municipalidades, vamos a seguir dando asesoría, apoyo a las comisiones municipales de accesibilidad y trabajando directamente con los consejos cantonales de coordinación interinstitucional en donde están conformados, porque son espacios de coordinación con otras instancias de los cantones, que obviamente son espacios muy estratégicos donde el consejo tiene que estar para que el tema de discapacidad y las necesidades propias de la persona con discapacidad no se queden de lado en las otras acciones o en las otras áreas en donde las otras instituciones también tienen que trabajar. Y pues seguimos también para este año trabajando de forma coordinada con la Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago para trabajar en reconocimiento de la inclusividad que también el año anterior hicimos. Este año no lo vamos a poder hacer en el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que es en diciembre, por el tema de las elecciones municipales. Entonces vamos a hacerlo en el marco del aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es en el mes de diciembre. Para esa fecha entonces estaríamos haciendo un reconocimiento a las municipalidades que vayan mostrando avances en el tema de atender las necesidades de la población con discapacidad. Por otro lado, con el tema de las elecciones municipales, pues tenemos unas acciones que vamos a desarrollar con partidos políticos. Una acción en específico que es una mesa redonda en donde se va a trabajar el proceso electoral accesible y la incidencia en los planes de gobierno de esas autoridades municipales que van a ser electas. Aquí pues vamos a trabajar en esa mesa redonda y también trabajo en medios para que la población con discapacidad se informe de cuáles son sus derechos y cuáles también son los espacios en donde obviamente deberían de estar participando y tal vez no lo están haciendo. Entonces se va a enfocar el trabajo con los partidos políticos y con los medios para lograr llegarle a la población con discapacidad para que se involucren en estos procesos. Y propiamente con las personas con discapacidad estaríamos trabajando en mayo. Vamos a trabajar con líderes, con nuevos líderes y lideresas de diferentes partes de la provincia con el fin de que se apropien con sus derechos y también trabajando un poquito en lo del proceso electoral. Para que estos líderes y lideresas que vamos a empezar a capacitar pues también al finalizar el año 2015, cuando empiece el tema de las elecciones, puedan también involucrarse de lleno en la exigibilidad, en la fiscalización de que el proceso electoral realmente sea accesible. También vamos a seguir trabajando con mujeres con discapacidad. En el año 2014 se hizo un encuentro regional y también un encuentro nacional y vamos a darle seguimiento a los resultados de estos dos encuentros. Y seguimos trabajando con Chiripó, que es la población indígena de Chiripó en el desarrollo de la estrategia de desarrollo inclusivo con base comunitaria, que aquí es involucrar a líderes y lideresas de diferentes partes de Chiripó con y sin discapacidad que lo que buscan es promover un desarrollo inclusivo. Básicamente y hacia grandes rasgos, las acciones estratégicas que el Consejo va a estar desarrollando para el 2015 son rectas. Agradecemos a Doña Lidia Maderiz por compartir los planes de la Comisión Nacional de Rehabilitación con Contacto 60. Les informó Guido Toro, recuerde que estamos con ustedes del lunes a viernes a las 8 de la mañana, 11 de la mañana, 1 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Nos vemos en la próxima edición. Agradecemos a Doña Lidia Maderiz. Agradecemos a Doña Lidia Maderiz. Agradecemos a Doña Lidia Maderiz.